Para continuar con la edición del video, en esta segunda parte empiezo con CadeIn Live. Y aquí agrego el archivo en MP3 que tiene la voz en off que se editó con Audacity. Viendo las carpetas ocultas de mi sistema Linux, este archivo lo pongo en la pista número 4. Y luego voy agregando los videos que se generaron con OBS Studio y voy cortando y pegando para ajustarlos a la pista de audio. Observen que este archivo toma la pista 1 del video y las pistas 1 y 2 de audio, pues en OBS Studio se crearon dos pistas de audio separadas. A veces previamente reduzco el ruido de estas dos pistas y las uno en una sola. Esto también lo hago en Audacity. También puedo crear los títulos de texto directamente en CadeIn Live. A este título le agrego un rectángulo en el fondo que tiene un poco de transparencia. Y luego utilizo el ruido de texto. Efecto de transformación para que el título aparezca desde el centro. De hecho, el efecto de transformación es el que más utilizo. Se agregan algunos puntos a esta línea de tiempo y luego a estos puntos se le agrega o se le modifican algunos valores. En el primer punto dejo el 1% de tamaño. En ocasiones si daba 0, si dejaba un valor de 0, no se tomaba bien este efecto. Y luego, uno o dos segundos después, creo otro punto al que le doy el 100% de tamaño. Y esto hace que en estos dos segundos se genere el efecto de que aparece el texto desde el centro. No he hecho transiciones ni nada adicional a los videos. Solamente hago cortes y en algunas partes les doy mayor velocidad para sincronizarlos con la voz en off. Este título tiene un efecto de máquina de escribir en el que aparecen las letras una por una. También se puede hacer que aparezca palabra por palabra o línea por línea. La edición que hago aquí es muy sencilla. Solo agrego algunos efectos, puesto que cada efecto o transición hace más pesada la edición. Y esto bloquea a veces mi aplicación o hasta mi PC. Como saben, la edición de video necesita o consume mucha memoria RAM. Yo tengo el PC con solamente 8 GB de memoria RAM. Adicionalmente le configuro una partición swap, que también es de 8 GB. Estoy en Linux, en Manjaro Linux. Y lo que tengo es una partición swap, no un swap file. Cuando utilizaba un swap file, tanto Kdenlive como Audacity se bloqueaban constantemente. Los cambios de velocidad los hago en múltiplos de 2. Es decir, hago un cambio de velocidad del 200, 400, 800 y hasta máximo 16 veces. Algo adicional que he visto es que cuando tengo una pista de video que tiene dos pistas de audio, tengo que hacer el cambio de velocidad a cada una de las pistas. Es decir, aplicar el mismo cambio de velocidad a la pista de video y a las dos pistas de audio. Y finalmente para la creación o exportación del video, hago el render en formato MP4 a 1280 x 720, nuevamente en HD. Viendo las pistas de audio, hago un cambio de velocidad a cada una de las pistas de audio. Y cuando me he visto las carpetas ocultas de mi sistema Linux, vi que tenían un tamaño enorme. Y revisando encontré esta carpeta con un tamaño de 90 GB. En la página de library.com dicen que los archivos blog o blog file... Lo que sigue es crear una miniatura para el video y esta la hago en el editor de imágenes GIMP. Voy a hacerla super sencilla, dejo correr el video y tomo una captura de pantalla. La miniatura también puede ser a 1280 x 720. O también la podemos hacer a 640 x 360. Lo importante es que se mantenga la relación de aspecto de 16 a 9. Finalmente me decidí por el logo de library, que tiene este fondo colorido. Y aquí le agrego un texto sencillo. Para crear la imagen en GIMP se van haciendo o se van creando capas. Y aquí le agrego un texto sencillo.